Este fin de semana se casó Anita González, figura deportiva de Multimedios Televisión. ¿Quieres saber todos los detalles? Yo aquí te los voy a contar. Hola mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien, al igual que yo. Oigan, el fin de semana hubo pachanga, hubo fiestas, sí, a pesar de lo que estamos viviendo, ¿verdad? A pesar de que el doctor Manuel de la O está diciendo que todavía no es tiempo para poder hacer fiestas o festejos con mucha gente, pues resulta que Anita González, conductora deportiva de Multimedios Televisión, le valió un reverendo cacahuate porque dijo, pues yo tengo ganas de casarme y me voy a casar. Y lo voy a hacer en los Cancunes, así que toda mi familia y todos mis amigos me van a acompañar en esta fecha tan importante, ¿verdad? Entonces, pues las órdenes del doctor Manuel de la O, ella se las pasó por el arco del triunfo. Pero bueno, después hablaremos de eso, que obviamente ya la gente ya está muy desesperada. Desde marzo que decían que la cuarentena nada más iba a ser de 15 días, ya casi llevamos 7 meses y seguimos encerrados y la gente está muy desesperada, la gente ya quiere reincorporarse, una a sus trabajos, dos, a sus reuniones, a sus drinks, a sus actividades cotidianas, ¿verdad? Pero, pues como les digo, el secretario de salud todavía no da luz verde, es decir, todavía no nos ponen el semáforo en verde para poderlo hacer. Pero esto no fue un obstáculo para que Anita González celebraba, celebrara esta unión con su ahora esposo. En Cancún, para ser exacto, en The Grandy Moon Palace Resort, eso quiere decir la gran luna. Un exclusivo hotel en Cancún, que bueno, déjenme decirles que este restaurante o este hotel, fue como que el plan B, porque déjenme contarles, ¿verdad? Porque les voy a contar el chisme completo, si no, pues ni para qué estoy aquí. Déjenme decirles que de primera instancia se sabía que la boda se celebraría en la playa, al lado del mar, con las olas, las gaviotas, el aire, el sol, todo, ¿verdad? Todo eso que trae la playa, toda esa buena vibra que trae Cancún, pero por las inclemencias del tiempo tuvieron que decidir que se hiciera en este gran hotel. Así que, como ven mis rebeldes, ni las inclemencias del tiempo ni la pandemia evitaron que Anita González uniese su vida con Luis Casian, su pareja sentimental desde hace ya un buen tiempo, pero que hoy, sí, hoy decidieron casarse y unir sus vidas para siempre. ¿Se acuerdan cuando ella recibió el anillo de compromiso? Bueno, si no se acuerdan, aquí les dejo una imagen. Luis Casia, cuando ella se fue a Japón por lo de la Fórmula 1, él le pidió que se casara con él. Y así le entregó el anillo de compromiso. Y vean, por favor, cómo lo hizo saber ella hace un año. Obviamente, a ella se le hizo eterno desde que le pidieron matrimonio hasta el día de hoy que pudo cumplir sus sueños. Y bueno, el hermoso Valls no podía faltar, ¿verdad? Con su hermoso niño, porque recordemos que Anita ya tiene un hijo llamado Alessandro. Y bueno, pues obviamente no podía faltar el Valls con su hijo. Obviamente no podía faltar este primer Valls con su hijo para después el niño cederle el paso a Luis Casian. Y mis rebeldes, déjenme decirles que se veía ella como una reina. A pesar de que no traía vestido de novia, ella, como que a ella le arreglaron un jumpsuit, o no sé cómo se digan, que son estos pantalones desde acá desde arriba hasta abajo, que son así flojitos. Bueno, pues a ella se lo adecuaron de arriba como si fuera un vestido. Y de abajo estaba el pantaloncito, pero se veía, yo juraba que era un vestido porque traía cola. Pero estaba hermosísimo, aquí les voy a dejar también una foto para que vean que se veía bellísima. Y muy, muy diferente a todas las novias que yo he visto, pero muy original. Era un jumpsuit con top, un escote muy discreto, y la cola de su vestuario complementaba muy bien con algunos detalles florales. Y bueno, ¿quiere saber quiénes fueron los que acompañaron a Anita y a su ahora esposo en esta gran celebración? Pues bueno, obviamente el poncha de negris y su esposa no podían faltar. La morocha también estuvo presente. Ceci Velasco, Viridiana Velázquez, su esposo y sus hijos, Lucía Todd, y muchos más de sus compañeros de multimedios televisión, como Cintia Venegas, Sandra Sandoval, Yair Ramos, Carolina Fuentes, Yvonne Vélez, Seleni Ibarra, Débora Estrella y Pamela Longoria, entre muchísimos más. Pero bueno, mis queridos rebeldes, ya no les cuento más y les dejo aquí unas pequeñitas imágenes, porque tampoco les voy a pasar todo el fiestón, ¿verdad? De lo que sucedió con Anita González y su hoy esposo, Luis Casia. Yo les agradezco muchísimo haber estado aquí conmigo. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video, pero también no se les olvide suscribirse, compartir, picarle la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que suba un video y también comentar en la parte de aquí de abajo acerca qué es lo que piensas acerca de este video. ¿Crees que fue una buena decisión haber hecho una boda en plena pandemia? Bueno, al final de la pandemia. Espero tus comentarios y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!